¡Vaya! 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 Sal, 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 sal. Los Hermanos Moreros. Dale jamón a la jeva y es come lona, y es come lona. Dale jamón a la jeva y es come lona, y es come lona. Esa chica que allí viene se pasa de baile, baile, guarachando en el salón Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona Díselo Dale jamón a la jeva, que es comelona, que es comelona Jamonera, comelona, si tú quieres más te lo voy a dar Dale jamón, dale jamón, dale jamón Salsa, 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 salsa Los hermanos Moreros Dale jamón a la jefa y es comelona, y es comelona Y ahora lo que quieres es tener jamón Dale jamón a la jefa y es comelona, y es comelona Jamonera, comelona, si tú quieres más te lo voy a dar Oye mami, yo tengo lo que tú quieres Willy La jefa quiere su jamón, esa chica lo que quiere es que le deje salchichón La jefa quiere su jamón, porque está cansada y le deje la sopa de pichón La jefa quiere su jamón, y lo que quiere es que le deje oye jamón La jefa tiene su jamón Dale jamón, dale jamón, dale jamón a la jefa Que viva la mujer Porque si la mujer es Vaya amor, vaya amor Antes de dar la sopa de pichón La jefa tiene su jamón, la jefa tiene su jamón La jefa tiene su jamón, y lo que quiere es que le deje La jefa tiene su jamón, y lo que quiere es que le deje la sopa de pichón Dile lejos La jeva quiere su jamón Dale jamón, dale jamón a la jeva La jeva quiere su jamón Ella se hace la bomba y lo que quiere es el jamón La jeva quiere su jamón Y lo que quiere es que le de pollo y jamón La jeva quiere su jamón Ella se hace la bomba y lo que quiere es que le de salchichón ¡Que viva la chanta! ¡Que viva la chanta! ¡Ahí! ¡Y que lo digan los pueblos! ¡Una bulla, los pueblos! ¡Vamos allá! ¡Y dice! ¡Una bulla, los pueblos! ¡Ay, qué vacilón! La jeva quiere su jamón Ella se hace la bomba y lo que quiere es el jamón ¡Ah! ¡Bueno, seguimos con la salsa! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Como cuando tocó mañana para eso se muea! ¡Todo punto con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Salsa! ¡Quimbo, poquere bala para la yuca seca! 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 Señores, no sé qué pasa cuando coño estoy en día Quiere comer quimbumbo, con la mexicana de morcilla Y que viva Puerto Rico Subimos porque le vaya para yuca seca Y que viva Puerto Rico ¿Cuál es lo queしまamos? Y que viva Puerto Rico Buscando hielas marqueta Y que viva Puerto Rico Y le pido permiso a mi negra de realidad Y que viva Puerto Rico Y que viva Puerto Rico Y que viva Puerto Rico Oye Nelson, guarda el tromboque que pone la gente a gozar chicos. Ay Dios mío bendito. Digo que yo saludo más de esas a las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Que vivan las mujeres! 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 ¡Que vivan las mujeres!